Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera actriz, Laura Zavala. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar en la mesa caliente. Así es, mucho cuidado, mucho cuidado. Si la tocas, quema. Así es, son las preguntas. Así que Laura, yo sé que tú eres una primera actriz que vienes a hablar de todo lo nuevo que estás haciendo en tu vida y que siempre estás trabajando una y otra vez. Pero sí hace una semanita que diste una entrevista y hablaste de que estás muy cercana a tu hermana Thalía. Y entonces, obvio, se pregunta que si va a haber algún acercamiento con el resto de tus hermanas. Tenemos que preguntar. No, definitivamente esa parte está finiquitada, está liquidada. ¿Tú crees que para siempre? Sí, definitivamente. Yo creo que los seres humanos debemos tomar en cuenta lo que nos sucede para no volver a tropezar con la misma piedra. O sea, el cariño, el amor, ahí está, se queda. Pero los encuentros, pues no fueron muy favorables. Y bueno, pues ahí se queda, ¿no? Yo creo que son unas relaciones que ya se cerraron en este ámbito, en este nivel. Y en este mundo, en este mundo. Y en este mundo y en los otros. ¿Ah, sí? Uno, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros los que vienen, ¿no? ¿Tú crees que esta relación que tú tienes en este momento, tan solo con Thalía y las une la abuela Eva Mange, que ustedes tienen un interés mutuo... Definitivamente. ...por que ella salga adelante, pero... Definitivamente, o sea, yo creo que la presencia de mi abuela y el estar participando de alguna manera en sus cuidados, pues nos tiene cerca. Y realmente la separación con mis otras medias hermanas, pues fue exactamente por mi abuela, porque se quedaron con su dinero. Claro. Entonces hay cosas que no puedes permitir y yo, pues tengo que defender a la vieja de mi casa. Así es. Ahí estabas platicando que estabas un poco nerviosa veniendo para acá porque estaba un poco malita. Sí, ayer se le subió un poco la presión y bueno, pues es que está cursando sus 105 años. ¡Guau, qué bendición! No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero pues yo estoy muy gozosa. Para mí es un ángel en mi casa y bueno, desde que la saqué de ese asilo donde la encontré llena de huecos en Le Gran Señor Living, que lo sea de plano, entonces la tengo en mi casa. Le queda todavía una herida después de un año y meses, pero pues ahí estamos. Lunes y jueves le van a hacer la curación y pues ahí está mi abuelita preciosa hasta que Dios quiera, como Dios quiera, en el momento que Dios quiera. Y en familia contigo. Así es. Gigi. ¿Qué? ¿Le quieres preguntar algo a Laura? No, yo estoy. ¿Por qué me quedas viéndola con tanto amor? Gigi, no, porque yo siempre creo tanto en la unión de la familia y eso y la verdad que es como si fuera a mí. Me duele pensar en que uno tiene esta idea de que nunca va a ver a su familia, que no se va a reencontrar con ellos y por eso estaba callada porque decía y le pregunto eso. No, pregúntame lo que quieras, yo te contesto lo que tú quieras. ¿No te duele pensar? No, no, no. Me dolía mucho estar cerca de ellas. Entonces nosotros venimos a esta vida a ser felices y sobre todo a protegernos y a cuidarnos de lo que nos daña. Yo creo que es muy poética tu pensamiento y tu postura, pero la real es que aunque corra sangre o media sangre o un poquito de sangre por tus venas, yo creo que lo primero que tienes que hacer y el primer amor que tienes que ejercer es el amor propio. Yo creo que lo primero. Yo creo que lo primero. Gracias.